Fue una muy grata conversión, una conversión franca también, donde ellos nos plantearon sus inquietudes, algunos reparos que también tenían, y esto permite también construir mejores condiciones, mejorar aquello que no está tan bien, aquellas cosas que tal vez no hemos equivocado, pero lo importante es que estas instancias permiten conversar y mejorar, y de aquí en adelante ir construyendo un camino en conjunto. Y también invitarlos a participar, por ejemplo, en los talleres de alfabetización digital, que comienzan ahora en un par de días más, y a otra actividad en el verano, donde queremos que también nuestros adultos mayores sean el centro de esas actividades y puedan demostrar todo lo que practican y todo lo que ellos han trabajado durante la pandemia, y ahora ya cuando ha permitido también liberarse un poquito y así. Lo encuentro muy positivo, porque hace muchos años que no teníamos una persona, una autoridad, que viniera a enfrentarse a los adultos. Muy agradecido. Y ojalá que este encuentro sea más positivo cuando pidamos algo y se concreten. La gente va a estar más contenta todavía, porque el adulto mayor hay que trabajarlo con cariño, es una tarea grande y hay que saberla llevar. Maravilloso, ¿qué quiere que le diga? Primera alcaldesa, primera vez. Que solucione los problemas que hay acá, así que no, bien, bien.